Un amplio grupo de romeros se prepara para salir rumbo a la Basílica de Los Ángeles. Serán alrededor de 600 personas desde Pérez Celedón hasta Cartago. Este es uno de los grupos de peregrinación más grandes que acuden a los pies de la Negrita. Serán cuatro días de recorrido saliendo este viernes 29 de julio a las 5 de la mañana. El primer día, como les decía, es el 29 de julio, el primer día caminamos a Villamilz. Ahí nos quedamos en Villamilz, ahí son 38 kilómetros, es el primer día. El segundo día caminamos de Villamilz a la Trinidad, ahí son 42 kilómetros. El tercer día caminamos de la Trinidad a San Isidro del Tejar, ahí son 35 kilómetros. Y después, el último día, que es el primero de agosto, caminamos de San Isidro del Tejar a la Basílica. Ahí tenemos que estar llegando, si la Virgen de los Ángeles nos permite, a las 9 días, lo más tardar, tenemos que estar ahí porque la misa es a las 9 y 30. Entonces, el grupo en general, ese entra solito, solo Pérez Celedón, entonces tenemos que estar ingresando antes de las 9 y 30. Este año esperan a eso de las 8 de la mañana, el primero de agosto, llegar a la Basílica. Una bendición, ya más bien él nos confirmó hace unos días atrás, de que él por lo menos un ratito, ahí cerca de Cartago, o entrando a la Basílica o por las ruinas, va a ingresar con él y algún grupo de sacerdotes de la diócesis. Entonces, eso también nos llena muchísimo, más que la diócesis fue escogida también para el cambio del vestidito. Para este 2022, se está trabajando para tener una buceta para darle asistencia a la población en el camino. Y de antemano, de una vez quiero aprovechar para que esas costureras o costureros, que quieran hacer el vestidito para que vayan a ser probados a la imagen, también participen. Don Roger, ahora sí, hablemos un poco también, es importantísimo. Este año ustedes también se van a reforzar muchísimo, llevan hasta una buceta, cuéntenos un poco de esta experiencia. Sí, perdón. Este año, como le decía, vamos, gracias a Dios, muy bien preparados con la logística de lo que es paramédicos y demás. La buceta es para lo siguiente, teníamos en algún momento personas muy, muy maltratadas, que definitivamente en algún momento ya en el transcurso del día no podían avanzar. Anteriormente teníamos personas que nos colaboraban y nos decían, mira, ya esa persona no puede caminar, y teníamos que ver cómo hacíamos, sacar un vehículo para que fuera al albergue. Entonces ahora con esa buceta, la idea es montar a esa persona ahí en la buceta, ver si se le puede dar asistencia, alguna cosita que pueda, ver si se puede seguir. Y de lo contrario, esperamos que haya una cantidad considerable ahí de personas en esa buceta y los trasladamos ahí en ella misma al albergue para que vaya y repose en cada albergue. Va a haber gente igual de masaje y ahí los van a revisar y le van a dar las recomendaciones para que el otro día pueda seguir avanzando. Así que los romeros de Pérez Celedón se preparan para salir este viernes. Así que los romeros de Pérez Celedón se preparan para salir este viernes.